de esta decisión del presidente de la república, el doctor Alejandro Llamatey, de ampliar periodos de seguridad, si es que se le puede llamar así, sino de elementos al servicio de ministros, viceministros, secretarios de estado, ampliando, haciendo un una cadena de riesgo, ¿No? Llegando hasta un máximo de cinco años, una cadena de entidad importante de agentes y estamos conversando con dos expertos en la materia y y está muy interesante la plática, tanto con el licenciado Mario Palanco, activista en derechos humanos, como con el licenciado Axel Romero García, ex viceministro de gobernación. Licenciado Palanco, cuánto sí, cuánto no, cuánto, cuán justo es que aquella persona que haya puesto en riesgo su integridad, la integridad de su familia, pueda tener incluso incluso después de ejercer el cargo un periodo de resguardo de de su vida, de su patrimonio, por ese ejercicio en función del estado, en función de la ciudadanía, y quién puede hacer esa medición justa de por cuánto tiempo. Yo creo que es complicado hacer una medición justa de quién ha puesto en riesgo su vida a lo largo de su gestión, eso es obviamente difícil, porque no no es posible medir a cada uno de los funcionarios en lo individual, sino que hay que elaborar perfiles que que van a funcionar a lo largo de más de una gestión gubernamental, o sea, ahí tienen que existir incluso políticas de estado en ese sentido, entonces, lo que debiera evaluarse es el puesto como tal, cuáles son los puestos que van a tener algún tipo de riesgo, no todos los funcionarios que forman parte de un gabinete, tienen ese mismo nivel, hay algunos que tienen obviamente un papel mucho menos deligerante que que otros, hay algunos ministerios que pues su función no tiene que ver con la seguridad, yo creo que este tipo de medidas, y hay que contemplarlo de esa manera, deberían estar encaminadas a salvaguardar la la vida de quienes han ocupado puestos, pero que han dedicado esta labor a cometer a la criminalidad, y aquí volvemos al tema del ministerio y de los viceministerios de gobernación, por ejemplo, ahí es incuestionable que tienen que tener este tipo de protección durante un tiempo perentorio, y que creo que debiera estar establecido también en la misma legislación, en este caso en un acuerdo gobernativo, debería estar establecido que vaya decreciendo paulatinamente, o sea, si tiene X cantidad de agentes para su protección el primer año, el segundo año se reducirá en cierto porcentaje, el tercer año menos, y así, para que también el funcionario no vaya a sentir que de repente se le van, ¿verdad?, cuando han cumplido con el periodo que la ley establece, o sea, que va sintiendo que paulatinamente se van retirando y que van cumpliendo labores de de la de la ciudadanía. Y durante este este espacio de de anuncios, yo también estuve recapacitando por algo que incluso yo mismo dije, de el papel que que Alejandro Yamatey como presidente juega en este tipo de 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 acuerdos gobernativos, pero creo que hay que también hacer una revaloración de lo mismo, no es solo el presidente de la república, hay que tomar en cuenta que este tipo de acuerdos gobernativos se emiten en el gabinete, en consejos, ¿Verdad? Y no no son decisiones solo del presidente, puede ser que sea una propuesta del presidente, yo no no lo despertaría, ahí habría que analizar a fondo quién fue quien llevó la propuesta, pero aquí lo que está ocurriendo es que muchos de estos ministros están auto respetando esa protección, porque un acuerdo gubernativo no es solo decisión de de una persona, sino de un conjunto de funcionarios que se están reuniendo ahí semanalmente en el gabinete, y ellos son los que se han auto respetado este tipo de beneficio, y también coincido con lo que usted decía, fíjese que esto no es en detrimento solamente del Ministerio de Gobernación, que lo es, lo es porque el Ministerio de Gobernación no llega ni siquiera al uno por ciento del presupuesto del PIB, creo yo, y ahí es donde coincido con usted, que sí es la ciudadanía la que se está viendo afectada, porque todos estamos pagando dispuestos, y todos estamos contribuyendo a que un grupo de personas, pues, se beneficien de este tipo de de medidas que ahorita en este momento son son populares totalmente por por la situación, la coyuntura especial que se está viviendo, yo creo que eso es lo que debiera motivar, y yo hago, aprovecho este espacio público para hacer el llamado al gabinete para que recapaciten sobre esta decisión tan atroz, tan terrible que están tomando, y que piensen en que es mejor pensar en la población y en y en los y en la ciudadanía que que tanta seguridad está necesitando. Licenciado García, no estamos hablando de un relativismo de la sociedad, estamos relativizando los temores, le voy a poner un 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 ejemplo, ¿No? A ver, un ministro de gobernación que viene e implanta una política de combate frontal al crimen organizado, que involucre narcotráfico, que involucre tráfico de personas, que involucre, listo, me parece que tiene un un riesgo importante, pero si usted me dice, mire, es que en el deporte hay hay bandas criminales, están cooptadas y ahí también hay riesgo, pero ahí también hay riesgo en en la cultura, porque ahí hay gente que trafica con obras de arte, pero también hay riesgo en en la agricultura, porque los ganaderos, porque entonces todo el mundo tiene riesgo, y el ciudadano, a veces no tiene. Yo creo que es hasta cierto punto contradictorio, digamos, si Guatemala ha tenido, por así decirlo, es único de los, es uno de los pocos países, si no es de los únicos, que mantiene una sostenida reducción de los índices de criminalidad. Correcto. Entonces, si hablamos. Desde dos mil ocho. Desde dos mil nueve. Nueve. Más o menos, mediados dos mil nueve, se se empieza la la bajada de la estadística criminal. Eso dice, entonces, de que mi política de seguridad es buena. ¿Cuál? No sabemos todavía, ¿Va? Porque nunca se ha evaluado y nunca hemos sabido cuáles son las medidas que que dieron ese resultado, pero el resultado ahí está, sostenido y permanentemente. Entonces, si a mí los indicadores me dicen que el país cada vez es más seguro, ¿Por qué amplío las medidas de seguridad a mis funcionarios? Por una parte. Y por la otra, no queda tan claro eso de de por qué los otros ministros están ahora en riesgo. Y ahí estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué yo considero técnicamente, digamos, si la medida fuera técnica? Que que estamos de acuerdo que no lo es. Que estamos de acuerdo que es una una medida política. Es una medida política porque es una decisión de presidencia. Si fuera técnica, no tendría asidero precisamente porque si cada vez somos más seguros y mi y mi trabajo fue bueno, entonces yo no necesito tener esa seguridad. Pero esto nos manda para mí a la ciudadanía dos mensajes. El primero es nos vamos. Sí, o sea, este es como el el mensaje que se manda diciendo, miren, ya nos vamos. Definitivamente. Tan así es que nos vamos, que pongo un acuerdo en donde determino que ciertas personas van a seguir siendo cuidadas. ¿Por qué? Porque ya nos vamos. Ese es el para mí el primer mensaje. Y el segundo mensaje tiene que ver con qué personas considero yo que tienen que ser cuidadas. Porque no son todos los ministerios. Son específicamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y Deportes, algunas secretarías, o sea, se menciona dentro del acuerdo que fue ampliado de la modificación de abril para ahora. ¿Quiénes son? Entonces uno tiene que pensar en quiénes son las personas que ocupan esos cargos y por qué el presidente considera que ellos deben de seguir siendo cuidados. ¿Sí? Y también me llama mucho la atención por qué el sistema de gradación de acuerdo a los puestos. O sea, si siendo viceministro de prevención es el encargado de la seguridad comunitaria, que tiene que ver con la organización social, que tiene que ver con el trabajo que de conflictividad, de mantenimiento de la paz, porque no es solamente prevención de violencia, ve otro tipo de temas. Porque a él se le dan dos años, mientras al de antinarcóticos se le dan cinco. Y realmente el trabajo del viceministro antinarcóticos, ¿Cuál es? Destruir químicos y y coordinar el trabajo con la embajada de Estados Unidos y y la Policía Nacional CIDL. O sea, en nivel de riesgo de estos dos para mí es igual, pero porque uno se le da dos años y al otro se le da cinco. Entonces es una medida no técnica, es una medida eminentemente política que dice cuáles son los personajes a quien yo quiero cuidar posteriormente. Y resalta también y llama mucho la atención de que nunca se ha hecho absolutamente nada por mejorar técnicamente a la unidad que se va a hacer cargo de este tipo de seguridad, porque la DPPS, que es la División de Protección a Personalidades, tiene unas carencias que definitivamente nunca ha sido reforzada a efecto de que pueda ser capaz ahora de manejar la seguridad también de otros personajes que no sean sus ex jefes, que que ese también es un servicio que debió haberse en todo caso preparado en 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 recursos, en capacitación, en en profesionalizarlos, y no existe esa profesionalización. O sea, yo de hecho no estoy tan seguro de que ese sea un trabajo que la Policía Nacional Civil deba de ejercer en en detrimento de la colocación de esa de ese recurso a servicio de la población. Entonces, para mí una conclusión es evidentemente política que protege a a ciertas personas, digamos, porque el cargo no tiene ese ese nivel de riesgo, definitivamente. Le pido una respuesta rápida, Lick, porque tengo que ir a la pausa. Yo coincido con sus dos lecturas, ya nos vamos, y vamos a proteger a estos. Pero no hay una lectura también más profunda de yo ya le serví, usted me debe, por lo tanto me la tiene que pagar, me tiene que pagar mi resguardo. No, no. Uno cuando está en en autoridad cree que se lo merece, definitivamente, porque ya serví y que el pueblo me lo pague. Y me lo merezco. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.